Música José como viene Música Música Mira como viene Música Pues nada, hoy pillamos el bus y nos vamos otra vez a Sienrier Música Cuando llegamos a Sienrier pues nada, nos vamos a comer un poquito al río que nos gustan mucho los noodles y el arroz del río es que está muy rico y es muy barato la verdad que nos presta creo que unos euros en plato o algo así Música ¿Está bueno? Está muy bueno Está buenísimo Música 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 Bueno pues Este es el hotel donde hemos estado estos días en Sienrier que se llama La Villa de Alex como podéis ver ahí atrás un hotel impresionante por un precio que lo flipas con piscina, aire acondicionado televisión, nevera en la habitación y creo que hemos pagado no sé si 10 euros 12 euros de la noche los dos o sea que son 6 euros cada uno súper barato os lo voy a enseñar un poquito para que veáis las cosas buenas que hay por aquí Música Música Bueno pues se acaba de pasar un camioneto por aquí echando un poco como un bestial que nada ya es de noche aquí en Sienrier y nos vamos a nos vamos al circo vamos al circo a ver que tengo que apoyar a ver que nos encontramos Música 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 Música